Voy a soltar unos globos y adentro de los globos hay un papelito con un freno, pero agarran cada quien un globo, vienen, lo revientan y el regalo que les toque se les va a entregar, puros adultos. Bien, se van a... Ahí está, abranlo. ¿Qué tal, Joder? ¿Están saliendo varios premios? Ahorita por ahí vamos a dar la lectura. Es que da uno, un globo. Ahorita por ahí vamos a dar la lectura. Ahorita por ahí vamos a dar la lectura. Ahorita por ahí vamos a dar la lectura. Y ahora les parece que hay los regalos conforme a que les haya tocado el papelito. ¿Cómo está aquí un celular? ¿Cómo está aquí un celular? A ver, ¿qué dices? Ahí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Vamos a cambiar ahora los aceites, dependiendo de lo que les haya tocado el papelito. aquí está. un aplauso siéntense 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 no se puede no se puede siéntense 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 adulto adulto dulce dulce por ahí siéntense correspondientes ok no 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 Gracias por ver el video.